Para que las fiestas de Halloween no sean algo que lamentar, las autoridades trabajan en la fiscalización de locales comerciales y paralelamente en una campaña de prevención de ilícitos contra menores de edad. En relación a las fiscalizaciones, Carabineros está concurriendo al comercio establecido para exigir el cumplimiento de normas de rotulado. Y tengan dentro de los logotipos, dentro del rotulado, las instrucciones en español. Estamos fiscalizando a estos negocios que muchos de ellos no los tienen. Por tanto, la venta puede resultar un riesgo para la salud de los menores o quien porte ya sea máscara o peluca en diferentes minutos de la fiesta durante el fin de semana. Acompañó a Carabineros en esta inspección de locales la directora regional del CERNAC, Elizabeth Tapia, quien también entregó recomendaciones para evitar malos ratos en estas celebraciones. Lo recomendable es que se compre en el mercado formal por dos cosas. Primero, porque si salen malos, va a tener derecho a garantía legal. Y en segundo lugar, va a tener seguridad de que el producto no está elaborado con elementos tóxicos. Pero la compra de productos no es el único aspecto que preocupa Carabineros. Por las características de Halloween, donde los menores salen en las noches a pedir dulces, hay que tomar algunos resguardos. Los menores, cuando salgan a solicitar estos dulces a los vecinos o en otras calles cerca de su población, lo hagan acompañado de sus respectivos padres o bien algún familiar mayor de edad. Por tanto, se recomienda enfáticamente que los menores no transiten solo en lugares, sobre todo oscuros, en calles que puedan cometerse en algún minuto un ilícito en contra de ellos. Al concluir esta nota, repasamos las recomendaciones para este Halloween. Los menores deben ir siempre acompañados de un adulto responsable. Es recomendable transitar por lugares iluminados. Por ningún motivo los niños deben subir a vehículos de una persona desconocida. Y al momento de cruzar la calle, solo debe hacerse por pasos habilitados.